Mi nombre es Marcela Blaquier, soy administradora de empresas, vine a la experiencia del mundo de las ideas con ganas de ser más vocal, más protagonista de todo lo que hago y de convertirme en agente de cambio y lo que me llevo es un grupo de personas increíble, diverso, con ganas de formar comunidad y un conjunto de herramientas muy simples que me van a permitir conseguir mi objetivo.